Hola a todos, soy Cbeo y hoy jugaré a la primera parte de Óxido y Sangre. Este juego me lo dijo una persona que le estaba preguntando esto que me podría haber recomendado que estaba jugando si tenía alguna duda y uno de esos juegos era este. Y me fijé de quién era y eso, y era de los mismos creadores que Misere y Skinwalker, también Ismob, que no lo he jugado, los dos anteriores sí, y bueno, Ismob sí lo jugué pero no lo he publicado y no lo voy a publicar porque no se me grabó en la música del juego, y este es del mismo creador que se llama Snow Owl. Este juego supuestamente es de puzzle y bueno, voy a comenzar, pues debe de seguir hablando. Estoy muriendo. Siempre he querido empezar una historia diciendo eso. Tristemente, es verdad, en efecto, me estoy muriendo. Tengo cáncer, es muy tarde para hacer algo sobre eso más que prolongar dolorosamente mi vida con medicina y terapia de radiación. No tiene cáncer, hablando. Pero encontré esperanza en un lugar que no esperaba, el árbol de la vida, escondido en el jardín del Edén. Fue un viejo amigo mío quien me lo dijo. Claro, al principio pensaba que estaba más loco que yo, no es más pensar eso. No puedo decir que he sido muy auténtico y fiel creyente de Dios durante algún momento de mi vida. Posiblemente solo lo opuesto. Así que cuando mi amigo me contó sobre el jardín del Edén, solo me reí de él. Pero un par de días después, luego de otra fallida cura, cambié de idea y decidí escucharlo. Mi amigo era un sacerdote y había estado investigando el jardín del Edén. Bueno, sobre el jardín no creo que haya explicado que es, más o menos. Lo conoceréis la mayoría. El mismo jardín donde se dice que Adán y Eva vivieron. Bueno, ahí ya lo he explicado. De acuerdo con mi amigo, era bastante posible violar las puertas al jardín. Mejor dicho, atravesarlo. No sé... Violar las puertas del jardín, separándolos del mundo exterior, desafiando a Dios, quien condenó a la humanidad a una vida en la tierra. Así que... ¿Dónde está ubicado este jardín? Pregunté, todavía sin esperar ninguna revelación que viniera de la cuestión. Eso, mi amigo, es difícil de explicar apropiadamente. Mi amigo me dijo, Basta decir, no será tan fácil llegar allí como tomar un taxi. Bueno, eso espero. Tomará algunas preparaciones para llegar allí. Él dijo, en este punto yo estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Así que dije, haré lo que sea necesario. Y en efecto, no fue fácil. Tomó varias semanas de preparativos. Mientras él estudiaba un ritual bizantino, yo junté todos los varios objetos necesarios para dicho ritual. Pues, finalmente... ¿Qué objeto sos? Finalmente el día llegó. Estábamos preparados para abrir la puerta del Edén. Y vino el demonio, ¿no? ¡Wow! Tiene hasta bigote. O sea, está. Por como fue realizado el ritual, vamos solo a decir que sangre se derramó ese día. Pues, de cabra será, o algo así. De cualquier forma, muy para mi sorpresa, el ritual funcionó. En el momento que terminamos el ritual, mi visión se oscureció. Mientras que digo que funcionó, aún estoy seguro que funcionará correctamente. El lugar donde me encontré cuando me desperté podría ser difícilmente considerado un paraíso, tal como el jardín del Edén. Puede haber incluso sido todo lo contrario. Una infernal pesadilla. De todas formas, no es como si tuviera mucha lección. Tengo que encontrar el árbol de la vida. Y... Si no estoy aquí, ya estoy muerto. Oh, una... Bueno, no tengo nada que perder. Bueno, condenarme el alma hasta el fin de la eternidad, pero... Pero bueno, no pasa nada. Aquí es donde desperté, luego del ritual. No estoy seguro si este es el jardín del Edén. Después de todo, no se ve para nada como el jardín del Edén. ¿Pero esto qué jardín del Edén y qué oso cuarto? ¿Eso es un ventilador o con todo...? Pero entonces, de nuevo, mi amigo dijo que podría haber cambiado. Después de todo, han sido miles de años desde que alguien lo vio por última vez. No es un lugar muy placentero, lejos del paraíso, descrito en la Biblia. Voy a encontrarme algo para comer. Tengo que... A menos que... Prefiera morir aquí. Pero... Estoy asustado. Probablemente debería dejar de pensar demasiado en ello, o no voy a ser capaz de reunir valor para salir al exterior. Hoy es el día. Me dije a mí mismo ayer que debo ir afuera. Mañana tal vez no tenga la fuerza para hacerlo. Iré ahora y encontraré algo para comer. ¡Oh! Espera, a ver, que tengo que comer y todo eso, ¿y cómo se guarda? Vale, a ver, esto arriba no está traducido, pero bueno, no importa. A ver, aquí se guarda, ¿no? Sí. ¡Oh! Un juego interesante. Es decir que... Tengo hambre. Bueno, no tengo ni la menor idea de dónde estoy, por lo que sé podría ser otra dimensión. Tal vez lo es. Dice que los sonidos que he escuchado en la noche puede haber sido hechos por cualquier criatura que yo conozca. El jadeo, el chirrío incoherente y sonidos extraños. Estoy seguro de que nunca los he oído antes en otro sitio más que aquí. Debería asegurarme de estar de vuelta en mi habitación antes de que caiga la noche. La noche cae a las nueve. Moverse aumentará tu hambre. Si el hambre se eleva demasiado, te pondrás más débil y no serás capaz de correr. Si se eleva al máximo, estarás muerto. Así que, bueno, eso es lógico. Así sé cuidadoso de mantener el hambre a raya comiendo. Pues bien, ya hemos comenzado el juego. Pues hay que encontrar comida como un loco. Cerrada. Hay dos hendiduras cuadranas en la puerta. Pues menudo... Menudo esto. Una puerta bloquea mi camino. Necesito una llave para abrirla. Vale. Y el tiempo pasa ahí a la velocidad de la luz. No, ve. Joder. Voy a tener que volver rapidísimo a la zona. A esto. Hay un manojo de cables. De metal enredados en el piso bloquea el camino. Necesito quitarlo de alguna manera si quiero ir por este camino. Vale. Una puga. Pero, bueno. Lo que he estado pensando que a lo mejor dice que no lo ha escuchado nunca. Pero no puede ser cosa de los recuerdos. Bueno. Encontrado corta alambre. Los molinos de viento. No sé qué. Y una bola. Se ha puesto de noche. ¿Qué pasa? Bueno. Cortemos el alambre. Un manojo de cable enredado. Si necesito quitarlo. En... Bueno, ve. Tengo que tocarlo así. Vaya lo asqueroso. Divisar la nevera por objeto. Encontrado carne conicinada. Hongo y boquillón y ajo. Las neveras pueden ser encontradas en distintas localizaciones. Serán llenadas después de dormir. ¡Oh! Pues perfecto. He encontrado carne y ajo. Pues vamos a encontrar todos los objetos que sea posible. Cerrada número 81. Está grabado en la puerta. Pues ya está. Ya creo que puedo hablar un poco más tranquilo. Que es lo que yo pretendía buscar comida. No sé. Este juego supuestamente tampoco es muy largo. Si sabes resolver los puzzles. Claro. ¡Uy! Y vayamos aquí. Pero esto deja... Esto que... He encontrado carne cocinada y hongo. Esto ya tiene pinta más de sueño que otra cosa. A ver. Vale. Y es que... Un tren. La puerta trasera está cerrada. Y lo curioso es que esto puede afectar... Que puede haber cosas que se abren con el tiempo y no. Y a ver. Una nevera en las vías. Eso es raro. Aunque supongo que no debería estar sorprendido. Nada tiene sentido aquí. Debe ser la nevera. He encontrado hongo, ajo y mata parásitos. Vamos a mirar. Primero vamos a mirar un poco ya. Hongo comestible. Apenas una comida abundante. Pero mejor que nada. Boillon, que no sé lo que es. La cocina francesa es simplemente un caldo. Necesita ser cocinada antes que pueda comerla. Te llena. Ah. Oh, pues si carne cocinada voy a comer. Asesino de parásitos natural e ingredientes de cocina. No muy bueno. Crudo. Vale. Mata cualquier parásito en la comida. Perfecto. Pues como no tengo parásitos voy a... No sé si comérmelo o esperar un poquito más. Hasta que tenga más hambre. Pues vamos... Aquí tengo... Me gustaría matarme. Pero es que me tengo que contener. Tengo que vol... A ver después tengo que volver. Y ahí el centro no me voy a meter todavía, eh. Que antes y después... Que no quiero matarme todavía. Quiero... Ya después me arriesgo. He encontrado aquí de supervivencia. Y receta de supervivencia. Vale. Debería instalar esto en mi habitación. Podría cocinar y hacer algunas cosas útiles con esto. Uh. Corriendo. Pues voy que vuelve corriendo a la habitación. Primero vamos a comer una carne. Porque no vamos... No vamos... Ok. Qué porquería. Uh. Corre. Qué miseria. Yo quería que me lo iba a curar entero. Vamos, vamos, vamos. Pues ya estoy llegando. Uf. No había... Justo. A la... No me había fijado ni la hora. Iba a ser a las nueve ya. No sé qué hubiera pasado. Sí. Ah. Bueno. Voy a poner el equipo de supervivencia que encontré antes. Guardar. Sí. ¿Y qué pasa si salgo ahora mismo? Primero... Y me... O me mato de hambre. Vamos a salir. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sales? Vale. No... Parece que el mío no... No se atreve. Directamente. Dormir hasta las siete. Agrega ligeramente alambre. Voy a dejar... Voy a dejarme matar. Que quiero ver lo que pasa. Ah, mira. Sí. Ando. Es cuando... A ver. No te alimentaste apropiadamente. Vale. Esto es... Si espero fuera nueve me sale lo mismo. Leeré el tutorial sobre elaboración. Debes tener un libro de recetas para empezar a elaborar. Una vez que tengas un libro de recetas puedes empezar a elaborar. Qué listo. Cuando se seleccione el libro de recetas todos los elementos posibles en el libro de recetas serán listados. Y serás capaz de elaborar siempre y cuando tengas los ingredientes necesarios. Joder. Qué lío. Y dice... Si tienes los ingredientes puedes hacer esto. Si no lo tienes pues te aguantas. Pues eso es simple. Mezclar. Vamos a ver. Vamos a hacer un poco de comida. Tengo carne. No. Carne misteriosa. Ah, carne cocinada. Sí. Pero no. Vamos a probar nuevos ingredientes. Esta sopa de carne. Recibiste sopa de carne. Y... Ya está, ¿no? No tengo ya ni para hacer nada. Lo que en verdad se nota es que no puedo ir a andar a lo loco. Si no, no me... Vaya, es que no puedo. No me dejan. Así que voy a comer. Una comida decente. Pues me cura una miseria. Así que bueno, voy a dormir. ¿Dormía hasta las 7 de la mañana? Sí, voy a dormirme. Porque no va a haber nada. Guardar. A ver si no se me corta otra vez. Y... Y vamos a buscar comida porque estamos muertos de hambre. Vamos a ir por el mismo sitio que hemos ido. Que yo voy a coger todo lo que haya por aquí. Espera, ¿a este camino he ido? Uy, uy. ¿Qué he encontrado ahí abajo? Aparece un monstruo. Hemos llegado aquí. Parece que no me puedo tirar. Y... Vamos a continuar. Es decir... ¿Veis? No. Este sitio no. Uy, uy, uy. Que me voy a morir. Voy a preparar una sopa de hongos. Una simple y algo llenadrera sopa. Vamos a ver lo que hace la sopa de hongos. Una simple y llenadrera. Uy, he curado algo más. Bueno, algo más. Una porque también poco. Una puerta neces... Ah, la llave de la puerta. Se me había olvidado. Oh, que estoy mal de memoria. No podía atreverme a creerlo. Cuando recibí el diagnóstico por primera vez. Salí a beber la misma noche que el doctor me lo dijo. No recuerdo mucho de esa noche. Excepto que estuve en una pelea. Probablemente la perdí. Juzgando por mi cara la mañana siguiente. Esto que es recordando, ¿no? Después de una semana finalmente me di cuenta. No puedo aceptar esto. Necesito hacer algo. Lo que sea. Parece que puedo bajar por aquí. Tal vez hay algo útil ahí abajo. Mejor lo compruebo. Guarda. Guarda primero. Y de paso me voy a quedar aquí hasta después de las nueve de la noche. A ver qué pasa. Que sería interesante verlo. Uh, bajando, bajando. Bajando. Aquí no ve qué estilo tengo. Por lo menos tiene... Y esto que hay ahí arriba... Uy, uy, uy. Come algo aunque te vaya a morir ya. Bien. Y estoy... Y estoy que me falta comida. No tengo nada. No soy un superviviente. Super... Oh. Lo último juego así que... Estilo comida fue... Comiendo era Fallout. Que era un modo de dificultad comiendo. Y otro era Metal Gear Solid 3. Y varios más. A ver. ¿Esto qué es? Ah, por cierto. Mira, ya es tarde. Si lo veis. A ver, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Encontrada la llave. 800. ¡Hostia! Pues estoy muerto. ¿Y qué hago? ¿Para qué se vayan estas bestias? Pues... Nada. Rezar al Espíritu Santo. ¡Dios, sálvame! Vamos. Sí. Pues me mató. Fuiste matado. Pues ya está. Eso era... A lo mejor eso... Ese no hubiera aparecido. Ya. ¡Oh! Ya vale. Ya se... Ya se nota la diferencia. De por qué a las nueve es peligroso. Oye, mira si hay más monstruos. Que me ha interesado. Pues... No te alimentaste apropiada. Me cago en tú. Porque aparte de perder la visión... Que no pasa nada, ¿no? No aparece ningún malo. Ni nada. A ver. Eh... ¡Oh! ¡Hostia! ¿Qué es eso? Pues ya... No. Bueno. Me he equivocado el botón. Pero bueno. Ya vemos que... A las nueve de la noche... A casita. Como se dice, pues... Eh... En la maldita llave... Que no lo quiere coger... Porque no le da la gana. A ver. Encontrar la llave 801. Espera, que los... Que los monstruos no se aparece. ¿Qué es eso? Joder. Así como yo esquivo esa cosa... Si esa cosa... Si es más lento que nadie. No. Encima estoy atrapado. Anda ya. No puedo. Imposible. Imposible. Si me viene una... Que lo pudiera ver todo, vale. Pero es que encima en mí no ve nada. Es igual que ya a las 12 de la noche... Que ahora. Ahora... Oh. Eh... Bueno. Estuve... Di una vuelta para coger las comidas... Y me tocó una carne misteriosa. Necesita ser cocina y tratada... Con mataparásito. Antes de que pueda comerla. Y... Bueno. Y povidona también se utiliza como aglutinante. Hacer tableta. Y los aglutinantes... Hace que los componentes se peguen. Y ya está. Y bueno. Voy a... Voy a coger para esto. Mataparásito. Así esto para matar... Esto. Carne. A ver. Corre. 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 Así es. Uy. Sí. Así es. Corre. Corre. Perfecto. Era corriendo hacia arriba sin parar. Pero lo peor es que habrá más monstruos aquí, ¿no? Uy. Uy. No mire a... No, 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 no. Mierda. Me va a dejar sin salida. Pues... He muerto. No, mamá. Uh. Qué milagro. Y corre a tu casa corriendo antes que te maten. Corre, corre, corre. Qué demonios. Eran esas cosas. Todo esto es una locura. Tengo que encontrar una forma de salir de aquí. Corre, corre, corre. Ya te quejarás después. Ay. Menos mal. Creía que me iban a hacer de todo. Guarda, guarda. ¿Cuánto guardáis? 16 de sobra. Pues guardemos. Y... Uh. Que nos morimos. Que nos morimos. Que no me quedaba nada para morirme. Vamos a comernos nuestra sopa de carne. Y una... Sopa de hongos. Y ya para estar un poquito mejor. Y ya está. Vamos a dormir. Vamos a continuar un poco más. O sea, primero hemos cogido la llave a 800... No sé qué. 801, ¿no? Pues vamos a usarla. Encontrados a... Vale. Pues bueno, yo creo que con esto alimento es suficiente. Y ya podemos ir aquí. Cerrada. El número 801 está... ¿Usa la llave? Sí. Entremos aquí. Así que sobre el ritual. Si la iglesia se hubiera enterado de lo que mi amigo iba a hacer, seguramente habría sido excomulgado. Pero estamos decididos a realizar el ritual. ¿Ele o él? Bueno, él probablemente por su curiosidad y preocupación por mí. Yo, porque simplemente me negaba a inclinarme y aceptar la muerte sin importar el costo. Él realmente tomó un riesgo por ayudarme. Para ser honesto, realmente no esperé que sucediera algo. Pero algo en realidad sucedió. O bueno. Maldito amigo en parte, pero tiene una esperanza. Probablemente debería abastecerme de comida antes de aventurarme de demasiado lejos de casa. Es probable que la necesite. Pues ya me lo ha dicho todo. Que me vaya a coger. Y claro, yo aquí solo tengo una ropa de hongo. Y ajo y hongo. Bueno, vamos a continuar un poco. Tampoco hace daño a nadie. Si nos morimos, pues tampoco pasa nada. El problema es que a la nueva hay que estar allí. Lo que hay que andar, creo que sí tenía que haber traído más comida. No voy a llegar a casa. Podéis ver el contador como sube y un monstruo está acechándome. Que me voy a morir, que me voy a morir por no comer. Voy a comer porque no... Ya... Espero que arriba haya un guardar. Si no... Y espera, vi una... Es que si no, no me da tiempo a volver. Pues simplemente por el tiempo. ¿Eh? Encontrar a la llave del tren. Vale. Aquí hay un pasadizo. ¿Y dónde me llevará a este sitio? Por favor, no me lleve más lejos. Ya no tengo... Es que ya no tengo nada. Ya tengo que continuar. Maldito el grado del juego. Este más tiene pinta de más dificultad. Y encima hay tres escaleras. Eso es para que lo esquive. Está oscuro aquí abajo. Ajo. Vale. Pues bien. El problema es que vengo un enemigo por arriba o por abajo. Da lo mismo. Tengo que comer. Pues vamos a comer ajo. Un par de ajos. Pues vale. ¿Yo puedo irme a la derecha? Sí, puedo irme. Pues bueno, pues seguimos bajando lentísimamente. Y es que no queda nada ya. Dos horas. Y es que como no me presento a la puerta de mi casa, estoy muerto. A las nueve. Exactamente. Pues nada. Ya he llegado abajo. Aleluya. Y... El letrero se descoloreó demasiado como para leerlo. Pues bien. Pues vaya más adelante, vaya más adelante. Pues sí, ya estamos. Ah, vale. Es que me... Creí que había algo. Pues... Nada. Nada maldito sea el creador. ¡Ey! Me ha hecho daño. Me ha hecho daño el maldito. Recuperemos vida. No hablemos con esas cosas. Porque parece que no puede matar. Y circulemos. ¡Uh! No, 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 no. Vale. Si nos equivocamos de camino nos hace daño. Si vamos a su dirección. Pues vayamos más a la derecha. La maldita. Aquí hay una cosa. Que está en una prisión. Que como vayamos... Se nos va a acercar y nos va a matar. Y estoy... ¡Uh! ¡Una chica! Una chica. Un postre de una chica. No vea, tío. Que me voy a quedar sin comida. Por aquí. ¡Uf! Le visé a la nevera. Sí, hongo y a... ¡Uf! ¡Qué miseria! Pues nada. Tenía que verme preparado mucho mejor. Sinceramente. Al menos ya estoy encontrando todas las cosas. A ver qué hay. O un portado o algo para mandarme a casita. Pero no hay nada. Y... Esto... Un masado de tentáculos retorciéndose y enroscándose dentro de la pared. Vale. Un más monstruo raro. He encontrado una caja pequeña de máquinas. Una o dos máquinas encontradas. Pero ¿para qué yo quiero eso ahora? Tengo que salir de aquí de alguna forma. Voy a preparar... Voy a guardar todas las cosas. Y voy a intentar irme a una esquina para abajo. Mierda. Nada. Pues bueno. Voy a morir. Y aquí... Atrapado. ¡Oh! Dios mío. No voy a tener que andar. Voy a tener que andar un montonazo. Pues bueno. Antes de morir voy a revisar todas las cosas que hay por los caminos. Una nariz y una peluca de payaso. Pues vale. Encontrada carne cocinada y hongo. ¡Uh! Perfecto. Pero estoy... Estoy malviviendo. Eso no es nada. Pues bueno. Podemos... ¡Hostia! Nada. Pues nos mató. Fuiste matado. Me cago en todo. En los monstruos y en su madre. Me cago en todo. Voy a hacer lo siguiente. Aunque sea... Voy a coger la llave. Y me voy a dar la vuelta. Y después voy a guardar. Y ya después... Porque la llave del tren. Que a lo mejor es lo que tenía que haber hecho. Debería continuar y hacerme el valiente. Ya hemos salido de allí. Y ahora vamos corriendo a volver a nuestra base. Y vamos a guardar. Y ya tenemos la llavecita. La verdad es que he sido muy tonto a no correr con el chip. En un principio. Es decir, que estaba andando... Andando. Un tren... La puerta trasera está cerrada. Usar la llave del tren, sí. Y a ver que no encontraremos. Soy muy joven para morir. Traté de detenerlo. Con todo lo que la ciencia podía ofrecer. Y algunas cosas que no tenían nada que ver con la ciencia. Cuanto más trataba, más me desesperaba. Nada a cambio. Todavía estaba muriendo. Estaba desesperado. Traté magia negra, magia blanca, agua mágica, pomada negra a India, curas vudú. Y cientos de otras inútiles curas. Bueno, sí, se nota que estaba aferrándose a la vida. Cuando... Cuanto más bajaba por la escalera, más me desesperaba. Fue entonces cuando encontré un tenue rayo de esperanza. Este lugar. ¿Y esto qué es? He encontrado hongo y ajo. Y... Vale, ¿y qué? Esto que... ¡Uh! A ver... Aquí hay vagones. Muchos vagones. No es muy recomendable ir ahora. Vale, que la puerta está cerrada directamente. Me voy a volver a mi base y voy a... Pero antes... Antes de todo voy a coger lo que hay en la nevera. De aquí a la derecha. Pues bueno, ya que he llegado aquí guardado. Ya he terminado la parte. Voy a darle ya fin. Creo que me ha durado un poco. Creo que ha avanzado bastante. Ya en el próximo visitaré los vagones. Y creo que la zona donde estaba el payaso es una zona distinta. Y tengo que tener mucho cuidado en no hablarle al objeto ese. Que creo que el que me mató. Por la de la... La que decía que era una peluca y no sé qué. Que por eso me mató el payaso. Y seguramente habrá más cosas que me mate. Si abro... Bueno, si abro... Depende de lo que pase. De lo que hay dentro. Directamente. Y veis mi comida es una miseria. No es nada. Es decir, que estoy en las ruinas. Y ya no sé si cogeré algo más. Y ya está. Gracias por verlo. Ya nos veremos en la siguiente parte.